¡Rum! 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 ¡Rum Soso, Lumba Soso, soso, Lumba Y conseguiste lo que buscabas mujer Ya conseguiste lo que buscabas Un saludo muy especial nada más y nada menos para Richard Hughes, ella presente Para Bonita Rojas, ahí está para el triste Para mi amigo, para mi primo Alex, claro que sí Para Jenny, para Celia, para Esperanza Y bueno pues, hoy nos acompañan Muy especial tener presión nada más y nada menos Para Invela, para mi gran amigo Cristian La gente de Costa Rica ya presente De verdad mil gracias por todo el apoyo Hoy en esta gran super ocasión Estamos de regreso en el Salón Boyes Señores, para todos ustedes Y hoy en esta noche queremos iniciar nada más y nada menos Con un número musical y quiero dedicar muy especial Ahí está para Richard Hughes, el mundo especial Hoy en esta noche Un conocedor de música señores El número que nos dice Hoy en esta noche por parte de Sonido Son Rumba Vamos a bailar el número que nos dice Más o menos así El Coloso de la Salsa presente Vamos todo el mundo a la pista señores Esta es la presencia de Sonido Son Rumba hoy Ahí está para el Sonido Imperial presente Véngase el favor Así estamos iniciando jóvenes Sonido Son Rumba Ahí está para la gente del Cascarita la Bella Este es el debate de Sonido de la Salsa Véngase el favor señores Véngase el sabor señores Hoy siempre son Rumba Estamos iniciando señores Y ya llegó mi chamaco El Flow Y los soneros de barrio Y ya llegó mi chamaco El Flow Ahí está para ese Diego Y su señor esposa La gente del Valle de Chaco Y ya llegó mi chamaco El Flow Hoy en el que es hoy Este es el sonido Son Rumba Hoy Ahí está para ese triste Abriendo la rueda Con mi chamacita La Merde Hoy en el que es hoy Sonido Son Rumba Nueva La Salsa Así estamos iniciando jóvenes Con un chingo de ritmo Tiene un chingo de sabor A esta vez especial nada más y nada menos Con los cuatro fantásticos El famoso 30 Santos La Chinita La Chinita Disfet Patterson Patterson New Jersey Toda la gente pero su manía Sonideros de coraza Allá guerrero Las chicas tóxicas Estamos iniciando jóvenes Sonido Son Rumba DJ Oscar Suárez DJ Oscar Suárez Échale sabor Échale sabor Échale sabor Ahí está para Richard La Chinita 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 Así iniciamos Jules, esta noche estamos de regreso, esta noche estamos nuevamente al aire. Son, 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 son. Rumba, rumba. Ahí está para Richard Jones. Y la bobita roja. Hoy siempre con su bien son Rumba. Muchas gracias. Oye, pero qué sabor es el lamento de la tortuga. Y el lamento de los ojos siempre. Venga, sabor, señores. Sonido Sonrumba La gente de la fama de San Juanco Ahí está para Somil Pereña presente Hoy en esta noche Sonrumba Torso Ahí está para esa iglesia Y Quibienda Hoy siempre amigos y aferrados a Sonido Sonrumba Que gracias Ahí está para la divina modelo ya presente Hoy siempre siguiendo los pasos de Sonrumba Ahí está con mucho marido para Sena y Esperanza Sonrumba Sonrumba de corazón Sonrumba 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 Hasta ahí nada más ¡Córmida! ¡Córmida!